La Revolución Cubana La Revolución Cubana Para el Desarrollo Sostenido Sin Contaminación Páguese La Deuda Ecológica Y No La Deuda Externa El Quijote Lúcido Como Muchos Lo Catalogan Pronunció en las Naciones Unidas Las Consecuencias de los Males Sociales Que Aquejaban a los Países Subdesarrollados Mientras que las Grandes Potencias Capitalistas Se Enriquecían Cada Vez Más No se puede hablar de paz En nombre de decenas de millones de seres humanos Que mueren cada año de hambre O enfermedades curables en todo el mundo No se puede hablar de paz En nombre de 900 millones de analfabetos La Explotación De Los Países Pobres Por Los Países Ricos Debe Cesar Las Palabras Certeras De Fidel En la Cita Gubernamental Hicieron que su primer discurso Se Convirtiera en uno de los más Conmovedores en el mundo Tras alzar su voz A favor de los pobres De la Paz para Todos Y de la necesidad Que tiene el Pueblo Cubano De su Autodeterminación De la Defensa De su Soberanía Y Desarrollo Me dirijo A las Naciones Ricas Para que Contribuyan Me dirijo A los Países Pobres Para que Distribuyan Basta ya de Palabras Hacen Falta Hechos Transcurren los años Y la Paz del Mundo Sigue Amenazada Por Injustificados Poderes Imperiales Sin embargo El Pensamiento de Fidel Y sus Vibrantes Palabras Continúan alertando A la Humanidad